Muy buenas, aquí te muestro cómo puedes conseguir langostas en Meat of Empires, que de hecho te las piden en una misión para que las cocines y demás. Para esto lo que hay que hacer es buscar arbustos como estos de aquí y empiezas a recogerlos con la E. Cuando lo hagas hay un porcentaje de que te suelten langostas. No siempre es una probabilidad y a veces pues no te toca, pero como veis justo ahí me acabo de dar 12 langostas. Y básicamente así funciona esto, busquéis arbustos, recogéis y con un poco de suerte os acaban tocando langostas y muchísimas otras cosas como por ejemplo semillas, flores y demás que tampoco vienen nada mal. Sin más deja tu like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta el próximo, chao chao.